Ay, huanguitas, carnavalito ha llegado. Voy a tomar un traguito. ¡Hombres, vamos a hacer carnaval! ¡Vamos! Habrá paso, habrá paso, que ya llegué. ¿Quién? ¿Quién? Tu dulce tentación. Yo ando y sé, ahora sí carnavaleros. ¡Vamos ahí! Tomando un traguito, vamos todos a bailar. Tradición y cultura de mi lindo Ecuador, coronando con ustedes. Con la alegría de siempre, para cantar el carnaval. ¡Así! Este año iba a cansarme, pero ya me arrepentí. Porque tú ya eras cansado y yo ya te descubrí. Este año iba a cansarme, pero ya me arrepentí. Porque tú ya eras cansado y yo ya te descubrí. Inspirar en tus objetos, andaba loca por ti. Pensando en querer robarte y ahora me quedo así. Inspirar en tus ojitos, andaba loca por ti. Pensando en querer robarte y ahora me quedo así. Ahora en este carnaval. Y esos planes, aquí, aquí se terminaron. Si el quererte ha sido un crimen criminal, lo he sido yo. Qué bonito mi guambrito en la cual me enamoro. Si el quererte ha sido un crimen criminal, lo he sido yo. Qué bonito mi guambrito en la cual me enamoro. Por un beso que te he dado, me demandas donde el juez. Para que no haya demanda, toma tu beso otra vez. Por un beso que te he dado, me demandas donde el juez. Para que no haya demanda, toma tu beso otra vez. Ser indígena, orgullo nacional. Y por un beso robado, hasta patrulla me has mandado, ¿no? Guambrito ilusionado. Guambrito ilusionado. Luisito y Aucán. Cómo lo gozamos en estos carnavales. Empecemos disfrutando, la chucha vida que tenemos. Fiestarista y solterista. Infeliz el que se casa pudiendo vivir soltero, sabiendo que en ese tiempo el amor es pasajero. Infeliz el que se casa pudiendo vivir soltero, sabiendo que en ese tiempo el amor es pasajero. Anoche estaba soñando que tu boquita besaba y me desperté llorando porque tú ya no estabas. Anoche estaba soñando que tu boquita besaba y me desperté llorando, mentiroso carnaval. Aquí estoy yo, Fernando Pinta, yo analicé de tu dulce tentación. Que te cante una canción, inspiraciones del corazón. ¿Y quién dijo que la alegría del pobre dura poco? ¿Si con esta canción? ¡Ja, ja! ¡Nos vamos de agradecida, señor! ¡Eso! ¡Aplá la puerta, suegrita! ¡No creo que sea tan malita! ¡Si lo único que quiero es el amor de su hijita! ¡Dale, Johanna! Una copla pides, otra te la doy, para que no cases con otra mi amor. Una copla pides, otra te la doy, para que no cases con otra mi amor. La pluma sin mina no puede escribir, un amor sincero no puede mentir. Y estas coplas tradicionales, que no pueden faltar. Móvete, 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 ay matita de aquí. Eso que te digo, ay te digo no más. A ver si me quieres un poquito más. Eso que te digo, ay te digo no más. A ver si me quieres un poquito más. Y estos son... Los carnavales de mi pueblo. Gózano. Suena ese tambor. Dale esa guitarra. Oye Luchito Yaucán. Remate ese acordeón. Así. Así se hacen los éxitos, papá. Amén. 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 Amén.